Mamita, preciosa, ¿cómo estás mamita? ¿Qué me le pasó? Mamita, preciosa, ¿cómo estás mi amor? Mira, llegó tu payasito favorito. Aquí estoy mamita, te voy a acompañar mamita. No me voy a ir nunca mamita, me voy a quedar a tu lado. ¿Está bien? Aquí te traje unas flores y unos girasoles, tan hermosos como tú, preciosa. ¿Está bien? Te amo demasiado mamita. ¿Está bien? Si usted me haga por favor. ¿Por qué me haga? ¿Por qué me haga? Mamita, porque todos tenemos que pasar por esto mamita. Sí mamita, de alguna manera todos tenemos que partir de este mundo y en algún momento a mí me va a tocar también. Mamita, así es la vida, Dios lo quiso así y no podemos ir en contra de Dios. No mamita, no podemos ir en contra de Dios. Es la voluntad de Él. ¿Está bien? ¿Está bien mamita? ¿Está bien mamita? Cuando lo ves así es que yo lo amo mucho y que me siento muy afortunado de haber tenido una familia y una mamita tan hermosa. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Por qué será que se ve usted, papá? Mamita, así lo quiso mamita, Dios. Ay, Señor, que la gloria. Ay, papito mío. Ay. ¿Por qué será la vida? 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 Sí, papito. Por todo lo que me enseñaste, yo te doy muchas gracias. Porque a ti hoy soy lo que soy y hago lo que hago gracias a ti. Nunca dejé mi camino ni me comporté mal porque siempre quise ser de orgullo para ti, abuela. ¿Está bien? Sí. Y lo seguiré haciendo por siempre. Sí, papi. ¿Está bien? Sí, papi. Te amo con todo mi corazón, abuela. Sí, papi. En todo mi corazón, te amo. Yo sé que sí, abuela. Yo sé que sí, abuela. Está bien, no lloremos más. ¿Ya se pagó? ¿Ya? No más. Sí, papi. No más. No más. Ya. No más, papi. Papi, no más. No más. Ya, precioso. Precioso. Ay, amor. No, si uno más está. De mí. Esta, por mí. Porque queremos para ti. No, no. Porque yo. Me dijo, mamita. No. Aquí estoy, mamita. Aquí estoy. Ay, mi amor, que no tiene corazón. Y no se le da nada. No, Dios, y papi. Este es el beso. Te amo, mamita. Te amo con todo mi corazón, abuelita. Tú sabes que tú eres mi vida, ¿cierto? Sí, hijo, sí. Tú sabes que yo hago lo que hago por ti, ¿cierto? Que lo sabes. Sí, amor. No, mamita. Yo voy a estar bien. Yo voy a estar bien. Y tú vas a estar bien porque yo. Sí, papi. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Gracias.